Hola a todos y a todas y bienvenidos un día más a mi canal. En el vídeo de hoy os enseño cómo me arreglo yo para una tarde de verano. Ese día venía de hacer un poco de deporte, así que lo primero que hago es quitarme los zapatos. Y ahora voy al baño para ducharme y todo eso. Primero me quito la coleta que llevo puesta para hacerme un moño. Porque ese día no me iba a lavar el pelo. Y ahora sí me meto en la ducha. Y ahora estoy usando este gel y este esfoliante de Ritual. Una vez fuera de la ducha, procedo a echarme mi crema hidratante de Primor. Y me desmaquillo las uñas de los pies y de las manos. Ya he pasado el maquillaje y primero me he hecho mi crema hidratante matificante de Garnier por todo el rostro. Ahora paso a esfoliarme los labios con este esfoliante labial de Lash, el Bubble Gum. Que como ya sabréis, sabe a chicle y cuando te lo echas luego te lo puedes comer. Y luego me he hecho este cacao que es una imitación de un Eos. Ahora paso al corrector y utilizo este de Catrice, de la marca Catrice, el Liquid Camouflage, en el tono 010 Porcelain. Lo aplico tanto en las ojeras como en los párpados móviles y en las imperfecciones que tengas como marca o granitos. Y lo difumino con esta esponjita. Ahora paso a la base de la marca Catrice. Y ahora paso a la base de maquillaje y la aplico con esta brocha plana. Y ahora estoy usando esta de L'Oreal, que es la infalible 24 horas mate en el tono 20 Saber Sand. Y para sellar el maquillaje he hecho estos polvos translúcidos matificantes de Kiko Milano. Ahora voy a broncear el rostro y utilizo estos polvos bronceadores África, de la marca W7. Y lo he hecho con una brochita, con la misma que he usado para la base de maquillaje. Lo he hecho por mofletes, nariz, frente y casi todo el rostro. Y ahora paso al iluminador, Mary Illuminizer, de la marca Deval. Que con una brochita lo he hecho por los pómulos. Por el arco de cupido también. Y por la nariz. Ahora paso al colorete, también de la marca W7. Y este es el Candy Blush, en el tono Angel Dad. Es un rosa muy bonito. Y lo he hecho con una brocha redonda por las manzanitas. Ahora voy a pasar a los ojos y voy a utilizar esta sombra de Maybelline, la Color Tattoo, en un tono rosita cobre. Y ahora cojo esta paleta de Maybelline también, se llama The Nude. Y utilizo este marrón mate en la cuenca del ojo. Lo difuminamos muy bien. Y ahora utilizo este que es como un tono beige doradito, con mucho, mucho brillito. Y lo pongo por encima. Un poco por todo el párpado. Y ahora cojo esta que es blanca, también con mucho brillo, para iluminar el arco de las cejas. La pongo también en el lagrimal. Pero al final veréis como acabo echándola con los dedos porque pigmenta mucho mejor. Voy a pasar a hacerme el delineado y utilizo este delineador negro de Wet n' Wild, el Megaliner. Como veis me hago un rabito muy sutil, simplemente para achinar un poquito el ojo. Y ahora me rizo las pestañas. Como veis empiezo por la raíz de las pestañas y voy subiendo hasta la punta. Y voy a utilizar esta máscara de pestañas que me encanta. Es de la marca Avon. Y es de larga duración y es la única máscara de pestañas que he probado que me deja las pestañas rizadas y hacia arriba todo el tiempo. Música Ahora ya paso a las cejas y lo primero me las peino un poquito para darle forma. Música Y ahora las voy a rellenar con este lápiz de la marca Essence en el tono 04 Blonde. Música Y lo primero me las peino con su cepillito para difuminar el color. Música Y posteriormente las relleno con este gel de cejas, también de Essence en el tono 01 Blonde Browse. Música Ahora paso a los labios y bueno como veis estoy utilizando este producto, este instrumento que por si no lo conocéis se llama Mandarina Lips. Y bueno es que he colaborado con ellos y me han mandado este producto para que lo pruebe. Música Y como ya sabréis sirve para agrandar los labios naturalmente, no es dañino, no hace ningún tipo de daño si lo sabes utilizar bien. Música Simplemente hay que esperar 30 segundos haciendo pequeñas succiones como estáis viendo. Música Y se te van aumentando los labios progresivamente. Música El efecto suele durar entre una y tres horas. Y yo bueno lo repito varias veces hasta que consigo el tamaño deseado. Lo puedo hacer tanto horizontal como verticalmente. Y ahí me veis haciendo un poco el payaso. Música Música Yo lo suelo hacer unas tres veces seguidas. Pero con mucho cuidado. Y cuando ya consigo el tamaño que deseo me aplico mi labial. Y en este caso usé este de la marca Palladio en el tono Lady Rose. Es un tono nude muy bonito. Es mate. Música Y esto es todo. Música Ahora me suelto este moño. Música Y voy a pasar a vestirme. Música Bueno no se que ponerme. Esta es la gran duda chica. Que nos ponemos. Música Y en un plis plas. Ya estoy lista. Música Ese día opté por un top sin mangas. Blanco muy básico. Con este kimono. De Woman's Secret. Con flecos y unos colores muy veraniegos. Y esta falda de Pull&Bear. Abotonada. También estos zapatos de Traivarius. Están horribles. Música En el sentido de heridas. Y bueno. Ahora paso al peinado. Y voy a hacerme uno al que recurro mucho últimamente. Ya que tengo flequillo y me molesta mucho. Me lo recojo con esta especie de moñito. Música Así un poco desenfadado. Música Me saco algunos mechones. Y ya está. Me estoy lista para irme. Música Espero que os haya gustado mucho el vídeo. No olvidéis seguirme en mis redes sociales. Y nos vemos en el próximo. Un beso.